En este vídeo en concreto os quiero hablar de cómo mejorar la motivación en pacientes con fobias. Es probable que tengas algún paciente en consulta y que la motivación o el interés por la terapia es fundamental para que continúe y para que supere esos miedos. Aquí en la consulta que llevo en Valencia tratamos con frecuencia este problema, el problema de los miedos intensos o fobias, a cosas como por ejemplo los petardos, llega con mucha frecuencia de consulta al agua, a las arañas, a las alturas, a los espacios cerrados, por ejemplo hay gente que no puede de ninguna manera subir en ascensor, por ejemplo, antes de llegar a terapia. Personas que tienen fobias animales también son bastante frecuentes como pájaros, como gatos, como perros. Entonces si en tu caso que estás escuchando esto tienes una fobia que sepas que es fácilmente tratable, hasta ahora el éxito que hemos conseguido en consulta y que se consigue en consulta de psicología en general en otros gabinetes es del 100% o cercano al 100% y eso significa una expectativa que te debe animar a acudir a consulta y a aprovecharte del beneficio de poder tener una vida libre de esos miedos. En este vídeo en concreto quiero hablarte de cómo aumentar la motivación con un paciente que ya está viniendo a consulta y que se está exponiendo a los niveles más bajos, más fáciles de su miedo y cómo mejorar esa evolución gracias a incrementar la motivación que tiene. Normalmente cuando le pides a un paciente que se exponga, aunque sea a niveles bajos de su miedo o muy fácilmente asumibles, no es muy consciente de los beneficios que está sacando de esas exposiciones porque los pacientes con una fobia tienen que tener un pensamiento todo o nada, blanco o negro. Por lo tanto en esas situaciones a veces te dice que no sé, que ha sido desagradable, totalmente desagradable o que nos ha sentido cómodo durante ese rato y es tu función hacerle ver conforme está dentro de esa situación pasa una serie de beneficios. Cuando el paciente ve esos beneficios o esos avances se da cuenta de la utilidad que tienen esas exposiciones. Por lo tanto, tu función es llevar el foco de atención como si fuera una lupa hacia el paciente te das cuenta que está pasando esto o te das cuenta que ha pasado esto otro y cuando el paciente percibe eso digo, caramba, pues mira, son pequeños cambios y conforme se van acumulando los pequeños cambios ya generan el gran cambio y generan más facilidad para que el paciente siga utilizando ese método que le has expuesto en consulta. Entonces, ¿qué debes hacer como terapeuta? Yo te invito a que lleves tu atención sobre todo a cinco puntos concretos y que hagas consciente a tu paciente de estos cinco puntos en concreto. El primero de ellos es que el paciente conforme se va exponiendo repetidas veces a esos niveles bajos pero relacionados con su fobia va disminuyendo también la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria, en psicología, es la ansiedad que tienes antes de que aparezca ese estímulo que te genera miedo. Cuando un paciente se expone a esos niveles bajos asumibles relacionados con su miedo la ansiedad anticipatoria va disminuyendo. Las primeras veces puede que estés pensando en exponerte a tu miedo desde los días antes, incluso desde las semanas antes. Conforme vas avanzando en la terapia, el nivel de ansiedad que sientes antes de exponerte a tu miedo empieza a disminuir hasta llegar incluso a eliminarse. Y eso es una primera señal. Entonces, en este primer punto de los cinco que te voy a comentar pregúntale a tu paciente cuánto tiempo estabas preocupado antes de exponerte y cuál era tu nivel de preocupación. Y que tu paciente detecte que conforme se van repitiendo las exposiciones el nivel de ansiedad anticipatoria también es más bajo. Eso le va a alegrar. A tu paciente va a decir, hombre, pues caramba, pues es verdad. Pues ahora no me siento mal como me sentía al principio y es una muy buena señal. El segundo de los elementos que puede mejorar la motivación es la reacción que tiene tu paciente ante las sorpresas o las situaciones inesperadas durante la exposición. Imagínate, por ejemplo, que un paciente, pues, que está viendo, por ejemplo, una fotografía de una araña porque quiere superar la fobia a las arañas. De repente, pues, hay algo que le altera en ese momento. Por ejemplo, que alguien le mueva la foto o se la coja de las manos porque el paciente con la foto en las manos es totalmente... controla totalmente esa imagen, le genera ansiedad ver esa fotografía si tiene fobia a las arañas. Si llega alguien y le coge la foto, le puede generar eso. Una sorpresa, una situación inesperada. Conforme el paciente va exponiéndose repetidas veces a una situación, la reacción ante las situaciones inesperadas es más baja y finaliza antes. Es decir, el malestar desaparece antes y se restituye antes una situación de calma. Las primeras exposiciones, por ejemplo, pueden generar que el paciente le dure ese malestar 5, 10 o 15 minutos o incluso más allá ante una situación inesperada o una sorpresa. Conforme va avanzando, esas situaciones inesperadas o sorpresas durante una exposición le puede hacer que el malestar dure un minuto o 30 segundos o que se olvide enseguida de ese malestar. Entonces, el segundo factor sobre el que debes hacer consciente a tu paciente es la reacción ante las sorpresas es más baja y se marcha antes ese malestar. El tercero de los factores es el alivio al salir de la situación. En las primeras fases, en las primeras exposiciones, cuando termina la situación de exposición, el paciente puede notar como si se quitara una mochila de 40 kilos de la espalda y dice menos mal que ya ha terminado, una sensación de alivio fuerte. Cuando avanzas un poco más, la sensación de alivio puede estar ahí pero se hace cada vez más bajita, cada vez no se siente tan tan aliviado. Entonces, cuando esto suceda, lleva la atención de tu paciente hacia ese elemento en concreto y va a saber que efectivamente se produce y el paciente cuando es consciente de esto se alegra, dice ¡Ah, caramba! Pues es verdad que las cosas van marchando mejor. Cuando el paciente entiende que las cosas van marchando mejor, se motiva más. Ese es el tercero de los factores. El cuarto de los factores que debes hacer consciente a tu paciente es el procesamiento de los estímulos del entorno. Cuando una persona está exponiéndose a un nivel de sus fobias, tiene toda la atención focalizada en eso y es poco consciente de otras cosas que no se vinculen directamente con la fobia. Conforme va avanzando la exposición a esos niveles de miedo o a esa situación en concreto, tu paciente va a ser más consciente de otras cosas que suceden. Por ejemplo, conversaciones que hay al fondo, algo que le ha pasado y que se acuerda, algo que hay justo en la pared y que tiene que cambiar, otras interacciones, el WhatsApp, que le manda con WhatsApp y lo lee, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas que le puedes hacer a tu paciente es en qué medida cosas que no tengan que ver con tu miedo te llaman la atención o piensas en ellas o en cambio, en qué medida toda tu atención y el 100% de tus pensamientos están centrados en ese miedo en concreto que sientes y en todo lo relacionado con él. Y la quinta y última de las cosas que puedes focalizar la atención de tu paciente en eso para darle a entender que sí que se están produciendo pequeñitos cambios es en la motivación que sientes para repetir una nueva exposición, quizás al día siguiente o quizás a los dos días. Al principio, la motivación por repetir, por hacer nuevas exposiciones, nuevos acercamientos al miedo va a ser más baja conforme va avanzando la terapia una buena señal que sí que seguro te vas a encontrar es que la motivación va a incrementándose. Entonces, cuando esto se produzca lleva la atención a tu paciente a esta disminución del deseo de evitar todo contacto con la fobia o dicho de otra manera esta aceptación por repetir el contacto con ese estímulo fóbico a lo largo de la terapia. Insisto, esto se hace en consulta para ayudar al paciente a no ver las cosas, las exposiciones que hace como ha ido bien o ha ido mal o todo blanco, todo negro sino para añadir elementos de progreso que aumenten la motivación de tu paciente lo cual es básico, fundamental en una fobia. En consulta hemos visto muchísimas veces pacientes que venían a nuestro despacho en la plaza del Ayuntamiento de Valencia que habían seguido ya protocolos de terapia muy parecidos a los que hacemos nosotros pero quizás la clave no esté tanto en el protocolo o no esté solo en el protocolo de terapia sino en estos pequeñitos detalles que se meten en las conversaciones de las consultas cuando el paciente ya se está exponiendo. Y nada más por mi parte espero que os haya gustado este trocito de lección vinculada con el tratamiento de fobias os invito a meteros en la página web de mi consulta es miconsulta.es y ahí podéis contactar con nosotros para tratar fobias o para consultar cualquier cosa que tenga que ver con este vídeo. Muchísimas gracias por verme hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!